Así fue mi 2019 Hola, básicamente el año pasado no hice absolutamente nada por año nuevo ni nada Pero este año no quiero que sea igual, así que... Y básicamente lo ordené de esta forma Y básicamente mi 2019 comenzó con un video El 15 de enero subí mi primer video, mi primer video del año Comencé el año con 30 sub Y básicamente fue el video de jugando Fortnite Después el segundo video fue con Emasion Y el de dos tarados y una cámara Que básicamente estuvimos paviando, haciendo cosas que nos gustaban, etc Luego se vino el video de cambios del canal Un video donde básicamente cambió todo Principalmente el nombre del canal Antes me llamaba El Look También cambié la portada del canal Todo esto para ser posicionado primero Básicamente yo cuando ponía El Look no aparecía en Youtube Pero si ponés Mr. Nupcion aparezco de cualquier forma Después el video de preguntas y respuestas Uno de los videos yo creo que más marcó el canal Después el video del vlog Que fue un video que yo estaba intentando armar un vlog Con cosas básicamente Que había aprendido en Youtube Había aprendido a editar un vlog Había aprendido a grabar el vlog y todo Estuve un mes sin subir un video Y después subí el video de El Conejo de Pascuas se murió Que básicamente era un video para Pascuas Y llegué tarde Cuando no, yo llegando tarde Después el de Lifehacks estúpidos Que estuve recreando Lifehacks Haciendo Lifehacks épicos Dibujando Youtubers Y mirá Me uní a la primer moda Como quien dice Yo nunca había hecho esto De hecho yo ni siquiera sé dibujar Pero bueno Era una moda Y dije que no hacerlo Después el video que le siguió a ese Que fue el de Photoshopiando Youtubers A partir de un dibujo culero Bueno Después el setup versión 3 Que es donde grabo Donde edito Donde todo básicamente Esto Ese video básicamente fue Ese video fue básico Como quien dice Ese video no fue del todo bueno Porque básicamente faltaron mostrar cosas Después el próximo video fue el de mi equipo de grabación Ese video básicamente Muestro todas las cosas que utilizo para grabar mis videos Conclusión Te mostré todas las cámaras que utilizo Absolutamente todo Después el video que subí hace dos semanas De un nuevo proyecto Anunciando algo nuevo Que se iba a venir para mi canal Y fue el anuncio De mi podcast Titanes Si Decidí llamarlo así Ya que van a venir Youtubers Van a venir Instagramers Luego Mi primer capítulo de podcast Con René de RGCM World Básicamente Uno de los videos que más me gustó grabar Estuvimos 3 horas de pura charla Donde básicamente Conversamos Del equipo que utilizábamos Donde hablamos básicamente El programa que él utilizaba Para editar Grabar Etcétera Y yo creo que de eso Se va a tratar mi podcast De básicamente Como los Youtubers Graban Que programas Que programas Utilizan los Youtubers Y básicamente Me encantó grabar ese podcast Luego El video de mi equipo de grabación Versión 2 Este video también fue Como parte de Colabo Como quien dice Porque De ahí Básicamente un Youtuber Y fotógrafo Llamado Matt Yutoshi Hola Matt Enseñó a hacer unas tomas Para los videos Que básicamente Las utilicé En ese video Al cual Ese video le gustó mucho Y se suscribió al canal Cuando me vi esa notificación La puta madre Salté como si hubiera sido El puto PewDiePie El que se haya suscrito A mi canal Chabón Yo creo que es uno De mis referentes De junto a Tutowell88 Que con él He hablado varias veces Si hablamos de Youtube Si hablamos de Youtube Y la fotografía Son personas que básicamente Como quien dice Formaron mi canal Que Desde la lejanía Me ayudaron A crecer Y a estar donde estoy hoy Casi arriba de los 100 subs Y además Formando una comunidad Imparable O sea literalmente Nunca en mi vida Espere tener comentarios Diciendo que antes No les gustaban Mis putos videos Y que ahora Son entretenidos Y que tienen Muchisima mejor calidad Y yo creo que todo esto Se lo debo a ellos Si A Mac Que a Tutowell88 Esto es un resumen De mi 2019 Hoy traigo un video Muy especial ¿Vale? Esta idea Me la dio un suscriptor Se llama El Noob Un saludo para ti Bro Recomendación OBS Ah ok Es un otro programa Es gratis Es para hacer streaming La decepción La traición Amigo Y para grabar Esto ya ves Esta huevada Oye todo Entonces ahora Con esto que tenemos Acá Que es Una especie De Cosa rara Como se ve Esta nuevo Nuevís No puede estar En Juegos de play 2 Si Sigo jugando play 2 Y como se ve Tengo bastantes juegos Y muy buenos Que onda Se lo voy a mostrar Al detalle Tengo muchísimos juegos Entre ellos Jeta San Andreas Por ejemplo Que es como El manguito maracatón Un clásico Es un juego muy bueno Y muy viejo A la vez Ok Mejor lo dejamos acá No sea cosa Que si San Andreas Vuelva a revivir Espera No te vayas Porque les conseguí Un saludo Demata Genio Bueno Muchas gracias Por estar siempre ahí Bancando Ahí con los videos Y todo Y la verdad Que no La verdad Que te agradezco muchísimo Te mando Un saludo Enorme Y muchos éxitos En los proyectos Que veo Según veo Están yendo Mucho mejor Así que A darle pata Que todo se logra Con buen trabajo Un abrazo enorme Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Matt Por coparse con el saludo Gracias a ustedes Por ver el video Y por suscribirse Que ya vi Que están todos suscriptos Activaron la campanita Y le dieron like Y también También Terminaron de ver este video Y le dieron like Gracias.